amigos me encuentro aquí este afuera de un supermercado y pues ahí está el el coquero hace rato me acerque a él y pues el vato dije que no traía lana y de buena voluntad la neta me me dio una bolsa de cocos y me dijo que no había bronca que ahí ahí que dios verá luego y pues la neta ahorita le pedí una una este una comida y con los de didi y pues yo creo que ahí viene mire bien amigos pues ya llegó aquí el camarada de rapi que pedimos aquí una una comida para aquí para el camarada así es vamos a cortarle un comento bien amigos ya llegó nuestro repartidor aquí está pedimos un lo que es un posolito y unas empanadas aquí y pues les decía aquí no es para mí camarada mira camarada esto es para ti brother tú tú me diste es una bolsita de cocos y sin cobrarme absolutamente nada mira vamos a ponerlo acá ábrelo carmán bien amigos les digo que me acerqué aquí con el camarada de aquí de los cocos y pues de buena voluntad me ofreció unos cocos y pues a mí en rico me lo comí como no traía dinero pues la neta pues el vato me dijo que que pues ahí dios verano pero pues mira la buena voluntad que ahora yo pues la neta le hice un pedido de ahí de los amigos de didi ya saben que hacemos nosotros pedidos de cupones y pues para esto sirven los cupones amigos vamos a ver vamos a ver aquí al vato le pedimos unas empanaditas ábrele ahí mi camarada ah gracias cuánto te debo carnal no mi hermano no es nada mi brother no es absolutamente nada aquí mira este es un posolito aquí está un chesco carnal para que te lo bajes aquí viene su cebollita lo que son los rábados los chiles la salsa de las empanadas y las tostaditas que están aquí pues carnalito provechito y pues en serio de todo corazón de buena voluntad yo te lo regalo porque tuviste una buena acción conmigo y pues amigos gente como él se la rifa aquí en la calle si ustedes se topan algún vendedor ambulante y comprenle porque si si se la rifan amigos me despido con esta frase por muy jodidos que estemos siempre tenemos algo para dar compartan este video y pues para que me me ayuden a seguir haciendo más videos como esto y pues solale bye ahí está camarada provechito muy bien